Hoy voy a compartirles una historia del Rey David, pero se la voy a compartir desde la vista o la visión del liderazgo. Y oro que Dios le dé una fortaleza especial en esta dirección. ¿Está listo o no está listo? Dice la Escritura, primera de Samuel 30, le leo desde el versículo 3. Cuando David y sus hombres llegaron a Ciclag, encontraron la ciudad en llamas, los amalecitas habían tomado cautivos a sus esposas, hijos e hijas. David y los demás hombres de su ejército lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas. Los amalecitas también habían tomado cautivas a las esposas de David. ¿Se habrán llevado las suegras? Dice, no, pero dice que después rescataron a todos. 6. Todo el ejército estaba tan triste y furioso porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos, que querían apedrear a muerte a David. Él se alarmó, pero recobró fuerzas en el Señor. Su Dios le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ajimelec, que le traiga el efod. Entonces David consultó al Señor y dijo, persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias, podré alcanzarlos. Y él les contestó, persíguelos, que los alcanzarás y rescatarás a las familias. Saben, hubo un momento de conmoción en ese grupo, en ese equipo. Hubo una cuestión de conmoción. Cuando ellos regresaron de una victoria, habían formado parte de un ejército y cuando vuelven a Ciclac su ciudad, ellos venían haciendo planes, pero llegan y encuentran todo incendiado, destruido. Todo lo por lo que habían trabajado por años y habían edificado ya no estaba allí. Y la gente que debería estar esperándolos no estaban. Habían sido tomados cautivos. Los habían llevado, no sabían si estaban vivos o no. Y hubo un quebrantamiento muy fuerte. Hubo un desánimo tan fuerte. Recuerde que allí estaban los valientes de David. Los que eran capaces de entrar a la guarnición filistea por un poco de agua para David. Estaban los que aprendieron a derribar gigantes. Estaban estos que son tremendos. Les dije que les iba a hablar desde el ángulo del liderazgo. Y saben, una de las cosas que aprendí en esta historia es que hasta el más pintado hay momentos que pierde sus fuerzas. Hasta aquel que parece que es indestructible pasa sus momentos de debilidad. Y a veces hasta sospecho que son permitidos por Dios para que descubramos que no somos superpoderosos. Para que descubramos que no somos omnipotentes. Para que nos demos cuenta que no somos dioses. Somos parte de esta humanidad caída pero que tenemos el privilegio de funcionar como rescatistas porque Dios nos rescató primero. Entonces, ese ejército que parecía intocablemente invencible estaba en un momento de desánimo total al punto que generó fricción con David. ¿Sabe? Cuando hay algo que no se logra o no se alcanza cuando aparece una frustración o un dolor muy fuerte es un espacio en el que el diablo aprovecha para generar tensiones contra el liderazgo. Ellos se enfurecieron con David pero David no hizo nada malo con esa gente. Pero él les había dicho que vayan a la batalla. Él les había dado una gran victoria. Él les había cumplido su rol de liderazgo pero al volver encontraron algo inesperado y para el corazón de esos valientes que estaban a prueba de todo la culpa la tuvo el líder. Nos enseña desde el punto de vista de los líderes que somos que a veces nos van a acusar de cosas que no tuvimos nada que ver. No es que nos van a acusar se van a enojar por cosas que les pasó a la gente. Pero también nos puede pasar que en una derrota digamos y con esta red en la que estoy ¿qué voy a seguir creciendo? Estoy frustrado porque iba a bautizar 20 y bauticé uno o no llevé ninguno. Y a veces el enemigo está buscando cómo destruir la unidad. La clave de ellos para sus victorias además del temor a Dios había sido el que estaban siempre unidos como un solo hombre pero el enemigo estaba poniendo en ese momento esa distracción, esa disensión. Le habían llevado cautiva a toda la gente. Entonces cuando David vio primero él estaba en medio de la crisis él también había perdido todo lo que había hecho la casa que edificó sus hijos, sus familias, los niños todos se habían llevado. En ese momento además de que él estaba peleando su propia frustración tiene que resolver un tema de liderazgo lo querían apedrear. Y dice, tuvo temor pero se fortaleció en el Señor buscó fuerzas en Dios. De esto sí ya les hablé otras veces y hoy simplemente les repito tu única fuente de fortaleza es Dios cuando te encontrás con una frustración. Cuando tu liderazgo piensa que por culpa tuya él no crece entonces fortalecete en el Señor. Cuando gente que debería estar corriendo contigo decidió dar un portazo irse a otra red irse a otra iglesia a ser macana o volverse al mundo fortalecete en el Señor. Nunca bajes los brazos. Y no te olvides que el objetivo del infierno con el liderazgo es hacerles perder la unidad. La unidad entre el líder y el equipo y la unidad entre los miembros del equipo siempre intenta hacerlo. Cuando hay un corazón abierto un corazón lleno de Dios un corazón conforme al corazón de Dios el vínculo perfecto es el amor y entonces al diablo le cuesta. Pero lo que a veces parece que va todo bien se complica cuando hay un momento de crisis. Ahora el problema de ellos es que perdieron todo se fortalecen él se fortalece en el Señor habla con el sacerdote para que le traiga el Urim y Tumín que era la manera en que Dios le respondía se puso el efot de sacerdote y dice entonces David consultó al Señor y dijo persigo a los que tomaron cautivos a nuestras familias fue una petición de fe él no se daba vuelta a buscar un ejército que estaba plantado con su equipamiento y su armamento así diciendo decinos a donde vamos que acá están los valientes de David él se daba vuelta y los muchachos estaban acariciando una piedra esperando que se dé vuelta para empezar a a mostrarle su enojo esa fue una oración de fe Señor los voy a perseguir o me van a apedrear Señor prosigo persigo a los que tomaron cautivos en nuestras familias podría alcanzarlos y Dios le respondió persíguelos que los alcanzarás y rescatarás a las familias esa frase me choqueó me pegó me golpeó y me habló por horas horas enteras desde temprano el Señor me tenía con esta palabra dando vuelta ¿saben? hay una similitud extraordinaria en el liderazgo aunque ese era un liderazgo militar hay una en este momento en ese instante hay una tremenda coincidencia con el liderazgo espiritual que tenemos que llevar que tiene lo militar en términos espirituales nosotros militamos según las armas espirituales que tenemos armas poderosas pero ahí ellos vieron entendieron que sus familias habían sido llevadas cautivas y que estaban en riesgo de muerte porque habían sido llevados ¿saben? cuando nosotros asumimos liderazgo en Dios a veces queremos para no cargarnos porque no nos da la fuerza no enfocarnos en entender que nuestros seres queridos necesitan salvación que fueron llevados cautivos que que están al borde del abismo están al borde del abismo y le dije señor que tremendo cuando nosotros podemos pararnos aún en momentos de crisis y hasta de frustraciones ministeriales pararnos y decir señor voy a perseguir a estos demonios que se llevaron o esa patota de amigos que se los llevó o ese hábito que llevó a nuestros hijos nuestra familia o los problemas de pecado y de y de adulterio que trajeron daño con mis padres con mi familia puedo ir tras de ellos puedo hacerlo ellos se robaron nuestras familias y el señor le dijo anda perseguilos porque los vas a alcanzar como fue la respuesta de Dios le dijo anda perseguilos que los alcanzarás y rescatarás todas las familias quiero declarar que esto es una promesa de Dios para los guerreros yo no sé qué expectativa tiene usted en ese sentido alrededor de su vida pero quiero decirle que Dios te dice mira aunque hayas empezado el liderazgo hayas tenido fracasos en el liderazgo aunque te esté costando que se abran algunas puertas algún camino quiero decirte algo perseguilos porque los vas a alcanzar y vas a liberar familias la tuya y las de otras personas los vas a alcanzar y los vas a liberar los vas a alcanzar persíguelos estoy leyendo palabra de Dios persíguelos que los alcanzarás y rescatarás a las familias la iglesia del Señor está en persecución y vamos a tomarlo y vamos a hacerlo pero Señor no tengo ni líderes para trabajar se fueron se apartaron se enfriaron se quedaron no se preocupe Dios le va a entregar esa victoria en el nombre de Jesucristo así que David le dijo venga él tenía en ese momento no era un ejército gigante eran 600 soldados solo 600 y entonces David salió no sabía para donde perseguir supongo que el Espíritu Santo lo guió después si hay una prueba de que el Espíritu Santo lo guió se fue hacia el arroyo de Besor creo que tenía lógica militar porque cuando pasas un arroyo se borran los rastros las huellas y todo se dirigió el arroyo de Besor acompañado de 600 hombres cuando llegó allí ese arroyo normalmente está casi todo el año seco pero cuando hay lluvias en la zona se vuelve un torrente se llama el torrente de Besor se vuelve un torrente enorme que es muy difícil de cruzar y dura eso uno o dos días o tres o una semana se desagota y viene yo conozco en el norte arroyos que son así atrás en el fondo de mi casa había un arroyo que era así era un arroyo seco a veces tenía un hilito no había nada pero cuando había de cielo cuando había lluvia en la montaña eso se ponía de lado a lado y corría con una fuerza impresionante y dice cuando llegó al arroyo de Besor allí se quedaron 200 hombres porque estaban muy débiles y cansados de los 600 sólo 400 siguieron la conquista y 200 se quedaron en el arroyo de Besor la palabra original hebrea que se usa para que se traduce el nombre de Besor es el arroyo del refresco o simplemente refresco el arroyo que refresca o refresco ellos salieron motivados en medio de la angustia y de haber venido de una batalla esos 600 tomaron fuerzas para ir a buscar a sus familias y los 600 salieron del desastre humeante que quedó la ciudad de Ciclag y estaban avanzando a ver donde los encontraban pensando que Dios los iba a respaldar cuando llegan al arroyo era tal el cansancio que 200 de ellos dijeron no podemos seguir sigan ustedes que nivel de cansancio tiene que haber en ellos ellos iban a ver si sus hijos estaban vivos o no ellos estaban yendo a ver si podían volver a encontrar a su esposa o no que nivel de cansancio tiene que haber para que digan sabes una cosa no voy a buscarlos no puedo más no doy más el arroyo de besor muchas veces es el punto del no doy más en muchas personas ellos tenían una gran victoria que habían peleado antes de llegar a su casa y una gran derrota que le dieron cuando estaban en su batalla ganaron una victoria en su ejército profesionalmente y perdieron una victoria en su casa se parece a lo que le pasa a algunos líderes por ahí pero no dieron más y doscientos se quedaron ahí ¿saben? muchas veces nos pasa que tenemos algún arroyo de besor nosotros a veces frustraciones se convierten en un arroyo donde bajamos los brazos y no podemos seguir un arroyo de besor puede ser un un conflicto matrimonial un divorcio ¿qué voy a ir a perseguir? estoy caído una adicción puede ser un arroyo de besor que te sacó eras parte de un ejército corriendo y hay personas que están conectadas ahora y que yo sé que se van a sentir identificadas un conflicto comercial un despido venías con fuerzas para seguir peleando y rescatando a tu familia pero un impacto fue tan fuerte la pérdida de un ser querido la traición de un discípulo de un socio de un amigo de un cónyuge la frialdad o la apatía de tus hijos a veces decís Señor yo puedo pelear contra el diablo y lo hice por años pero me faltan fuerzas para esto y muchos pierden el ímpetu de la conquista en el arroyo de besor a veces conflictos que resecan la relación matrimonial otra de las cosas que generan un arroyo de besor un no doy más es la acumulación de años sin ver aparentes victorias en el trabajo que estás haciendo y en un momento decir hasta aquí llegué y vos ves como el resto del ejército de la iglesia sigue avanzando hacia la conquista y vos sentís la carga de que no pudiste correr como todos los demás y salió el grupo y de los seiscientos pasaron cuatrocientos y dice que así que quedaron doscientos hombres porque estaban muy débiles y cansados para continuar así que David continuó persiguiendo a los amalecitas con cuatrocientos hombres dieciocho dice David vio el cumplimiento de la palabra los alcanzó y recuperó todo dice David recuperó el botín que habían tomado los amalecitas que bueno por los que siguen peleando hasta lograr la victoria si o no que bueno por los que van y dice voy a tomar mi victoria David David recuperó el botín que habían tomado las amalecitas inclusive a las esposas no les faltaba nada encontraron a todos los niños a los ancianos y también a todos sus hijos e hijas saben acá hay algunos que van a seguir peleando aunque sientan que no tengan ganas o no tienen fuerzas hasta que puedan pararse y decir señor tu palabra se cumplió me dijiste que los perciba que los iba a recuperar y ahora están en el señor y los tengo en mi casa o los tengo en su casa pero los tengo en tu casa señor caminando contigo voy a pelear pase lo que pase y me voy a levantar y los voy a conquistar y los voy a perseguir dice encontraron a todos los niños y ancianos y también a todos sus hijos e hijas y todas sus pertenencias valiosas sabes que tu riqueza también la captura el diablo y la sobreabundancia de Dios para vos también la captura el diablo y es tiempo de ir a pelear cuando estamos peleando viene toda la bendición para cada uno de nosotros alguno me ayuda con un amén así que no faltaba nada encontraron los niños los ancianos los hijos e hijas y todas sus pertenencias valiosas además David se apoderó de las ovejas y del ganado que ellos le habían robado a otros también así que había botín extra diga conmigo botín extra no solo vas a tomar lo que es tuyo tu familia es tuya para Dios tu herencia y tu riqueza en lo material es una herencia para Dios el tener un desarrollar un ministerio bendecido próspero poderoso con muchos milagros también es tuyo es una herencia de tu llamado para Dios pero además hay botín cosas que no eran parte de lo tuyo y que Dios te lo va a agregar porque fuiste capaz de seguir yendo y pelear hasta conquistar lo tuyo y lo de otro algunos dicen si yo puedo ir a rescatar familias y parece que la mía no la rescato tranquilo lo que estás haciendo para otros es una siembra que vos la vas a cosechar y por rescatar familias de otros vas a terminar viendo como Dios hace un milagro con la tuya lo tomas lo recibís lo crees ahora cuando ellos determinaron a seguir peleando a pesar de la frustración Dios arregló el tema del liderazgo porque ellos no quebraron la unidad David no permitió como líder que se quiebre la unidad con su equipo y los llevó a todos hasta el torrente que ahí se quedaron 200 y siguieron con el resto y cuando traían el botín de todas las cosas que habían creo que fue mucho más grande la riqueza que le sacaron a estos que las cosas que recuperaron dice la gente llevaba todo al frente y decía este es el botín de David el día anterior lo querían apedrear por causa de liderazgo y ahora decían este es el botín de David que importante que usted nunca se despegue de su gente ni de sus discípulos porque y no pierda su mirada en Dios cuando algo se enfrió se dañó se apagó lo que sea préndase y fortalezcase en el Señor porque Dios lo va a llevar adelante alguien me dice un amén sobre esto así que se restauró como líder y después David regresó con los 400 y llegó al arroyo de Besor donde se habían quedado los 200 hombres que estaban débiles y cansados para seguirlo y esos hombres salieron al encuentro de David y los soldados que los habían acompañado entre los que habían en la victoria había algunos que eran malos y problemáticos no se preocupe que usted tenga gente mala y problemática en el grupo hacen falta porque fortalece nuestro carácter seríamos todos unos débiles si no tuviéramos unos cuantos problemáticos así que a los problemáticos que están aquí o que están conectados muchas gracias por hacernos fuertes y por hacer que Dios se forme en nosotros y dice que estaban esas personas eran tipos malos y problemáticos y reclamaron estos hombres no fueron con nosotros así que no tenemos por qué compartir el botín con ellos que tomen solo su esposa sus hijos y el botín queda para nosotros esos hombres malos dentro de su propio equipo estaban tratando de establecer la desunión otra vez corazón del liderazgo de David no hermanos míos no hagan eso piensen en lo que el Señor les dio el espíritu de unidad de y de sabiduría que Dios tiene nace a través de un corazón humilde humildad le dice no hagan eso piensen en lo que el Señor les dio él nos permitió derrotar al enemigo que nos atacó ¿sabes que le estaba diciendo? si vos grandote que estás haciendo lío porque si vos no hubieras sido igual ganábamos vos no crees si vos no hubieras venido también ganábamos no es que vos trajiste la victoria y ellos no ni ellos ni vos la victoria nos la dio el Señor y si se quedaban todos en el torrente de Besor iba David solo él iba a volver con la victoria porque la victoria la da el Señor el problema es que cuando uno toma una victoria menosprecia a los que están en el torrente de Besor aunque nosotros más de una vez tal vez nos quedamos ahí porque no teníamos fuerza para seguir pero el que tiene el corazón alineado con Dios dice soy uno con el que vino a pelear y soy uno con el que no tuvo fuerza porque yo sé también que no tuvo fuerza y yo sé que todas mis victorias no son mías son un regalo que viene de arriba y eso no me da autoridad para despreciar a nadie no te creas el dueño de las victorias ten un corazón humilde para saber que lo que Dios te está dando sea un don sean milagros sea reconocimiento de la gente sean bendiciones materiales lo que sea todo viene dado por él así que dice David nadie les hará caso a estos tipos todos se repartirá en partes iguales entre los hombres que se quedaron a cuidar de las provisiones y los que fueron a la batalla y David estableció esa norma como reglamento en Israel y así continúa hasta el día de hoy saben David fue tan sabio que hasta cuidó la manera de de tratar la debilidad de los que no pudieron seguir no dijo mira la victoria nos dio Dios así que nosotros y los débiles que se quedaron vamos a repartir no, 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 no los dignificó y dijo ellos cumplieron la tarea de cuidar el bagaje de cuidar las provisiones que teníamos aquí así que siempre los que van a la batalla y los que cuidan las provisiones son los que van a recibir parte del botín no los hizo sentir débiles sino que a pesar de que ellos no lo acompañaron él tuvo compasión de que no tuvieron fuerzas y no los hizo sentir mal y dijo y vamos a repartir el botín en partes iguales ¿saben? como líderes necesitamos entender cómo funciona el corazón de Dios en esto porque yo quiero que hoy el Espíritu Santo te ayude en algunas cosas a todos nosotros en algún momento nos puede pasar que sintamos que estamos en el arroyo de Besor ah pastor yo quiero ser como usted yo lo pasé pero usted no si supiera que aún dentro de mi alma muchas veces seguí adelante por deber y no por no por pasión o convicción muchas veces me levanto con muchas ganas de venir casi siempre con muchas ganas de venir a orar y estar orando a la mañana otras veces vine porque soy el pastor y muchas veces el entusiasmo y el empuje de mis discípulos y de mi equipo pastoral me sustuvo cuando yo los veía ellos ir corriendo mientras yo me quedaba en el torrente hacíamos la tarea juntos pero mi alma estaba quedada y nos estaba empujando con los sueños que ellos cumplían cuando ellos me decían pastor y después vamos a hacer dos cultos más y vamos a ir allá yo por dentro decía déjame en el arroyo un ratito la verdad es que no doy más y sin embargo ellos me compartían sus victorias y también vi a muchos de los míos en momentos en que les aparecen esas situaciones difíciles inesperadas y sienten que no tienen fuerzas para seguir y vienen con vergüenza pensando que son malos discípulos porque no siguen así como esos robots que nada los cansa y aprendí y entendí que somos un ejército unido y que todos tenemos el llamado de Dios a esforzarnos al extremo para rescatar nuestras familias pero que todos podemos tener momentos en los que sentimos que lo que nos pasó fue demasiado o que las fuerzas ahí ellos tuvieron la guerra el viaje la noticia de ver el desastre que tuvieron ahí y después otro viaje para conquistar y otra pelea a veces en la vida pasa que uno está aguanta una piña aguanta la otra pero a veces viene la andanada una detrás de otro y si bien no bajaste los brazos no dejaste de ser soldado del ejército a veces no estás empujando o peleando como los demás tenemos que entender que somos un cuerpo y estamos en unidad que significa que cuando yo voy a la conquista y algunos de los que están conmigo que deberían pelear conmigo porque se enrolaron para ser parte como discípulo como oveja como lo que sea y vos ves que no puede seguir la debilidad puede ser porque le pasó algo terrible o una debilidad que lo hizo ser atrapado por algo y falló y se resbaló y se manchó y entonces obvio necesita aprender necesita restauración necesita que lo acompañe pero sigue siendo mi hermano y sigue siendo parte de mi ejército y así como yo lo sostengo ahora y no lo menosprecio sino que le digo tranquilo va a venir la fuerza de Dios y Dios te va a poner donde sea de la misma manera algún día yo sentiré o sentí cuando los brazos de otros me sostienen para seguir adelante de nuestra parte tenemos que decir Señor voy a aprender a tener mi arroyo de besor de descanso equilibrado cuando necesito todos necesitamos un poquito de arroyo el refresco de Dios si o no la presencia de Dios ese es nuestro arroyo lo que nos saca lo que nos limpia nos da fuerzas pero cuando estamos en el fragor de la batalla Dios nos tiene que regalar sabiduría así que número uno sé sabio para aprender a usar y gastar tus fuerzas al extremo para poder rescatar a nuestros seres queridos esa es la visión de los que seguimos a Dios lo creo o no rescate a su familia y rescate la familia de otros porque también esa semilla va a traer un rescate para usted sé sabio para entrar a Dios y que tu arroyo de besor no sea en un momento en que tenías que pelear y te quedaste porque te debilitaste sumergite en Dios cuando estás bien zambullite en Dios cuando estás bien para que tus fuerzas no falten no falten el arroyo de besor de David fue cuando se puso en la presencia del Señor y se fortaleció en Jehová sé sabio para mantener un corazón puro sabio para batallar y para bendecir a los demás sin sentirte superior a aquellos que tropezaron o aquellos que necesitan un descanso o aquellos que se sienten débiles teneles paciencia dale siempre otra oportunidad ayudarlos acompañalos muchos de nosotros tenemos líderes que ni siquiera les escribimos porque estuvieron en un arroyo de besor pero David no se fue por otro camino y dijo bueno que se queden ahí él fue a buscarlos porque seguían siendo parte de su ejército y nunca permitas que el arroyo de besor de otros despegue tu corazón de esas personas si tenés diez discípulos y hay cinco que pelean con vos todas tus batallas y hay cinco que son débiles y no te pueden seguir en la estrategia no los cuentes pero en tu corazón tenéslos tan unidos como los que están caminando contigo y no los menosprecias ¿me decís amén? y por último nunca permitas que tus debilidades tus límites en tus fuerzas tus arroyos de besor nunca permitas que tus debilidades tus límites y tus tropiezos te hagan sentir que estás fuera del equipo y te hagan perder unidad con el ejército de Dios somos imperfectos pero estamos estamos llenos del Espíritu Santo y del amor de Dios y de la fuerza de Dios en nosotros por eso el diablo a pesar de tener muchos este muchos recursos para pelear contra la iglesia porque el diablo tiene todos los medios de comunicación tiene maneja fortunas maneja un montón de cosas igual nunca nos pudo parar pero quiero decirle que este es el tiempo en que Dios te dice perseguilos porque vas a recuperar todo tu gente tu familia los perdidos los medios de comunicación y las cosas y las riquezas del mundo y lo que tenga que hacer anda y toma tu botín te voy a dar todo lo que es tuyo y lo que el diablo se robó de otros también en el nombre de Jesús de Nazaret y no todos correrán todo el tiempo a la misma velocidad pero estamos unidos y nunca nos vamos a mover de eso nunca nos vamos a dejar vencer y quedarnos fuera o sentirnos que estamos fuera ni hacer sentir a otro que está fuera sino que decimos hoy tengo fuerza para pelear yo voy a rescatar para mí y para otros y se va a repartir el botín en partes iguales con el que tuvo fuerza y con el que no tuvo con el que peleó hasta el final y con aquel que tuvo que tirarse al piso porque no tenía más aliento viene la victoria para toda la iglesia para toda la casa de Dios para toda la gente de Dios y ninguna iglesia orgullosa levantará una élite decir nosotros lo hicimos no señor todo es un regalo que viene de Dios y la batalla la vamos a ganar cueste lo que cueste con más gente con menos gente o como sea pero yo me anoto para pelear hasta agotar mis fuerzas y acá se está levantando un ejército que está listo para pelear hasta agotar su fuerza me dice amen alguien entonces voy a orar por fuerzas 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 nuevas ahora personas que estaban en liderazgo y que por situaciones diferentes externas o internas algunos perdieron su trabajo y tuvieron que salir a trabajar en otra cosa y les gasta todo el día poder sostener la casa otros simplemente perdieron fuerzas internas para seguir Dios los está llamando ahora personas que ejercían el liderazgo y que no están siendo líderes hoy se despegaron de la responsabilidad están en su arroyo de besor y dicen pero Señor yo estoy aquí yo estoy aquí Señor no puedo hacerlo no tengo el tiempo no tengo fuerzas o no tengo la pasión que tenía pero quiero que cuentes conmigo a eso los invito a pasar y les digo ustedes no están fuera del equipo siguen siendo el ejército de Dios no importa lo que les haya sucedido no importa lo que les haya pasado siguen siendo el ejército de Dios y Dios cuenta con ustedes y saben que ustedes siguen amando a Dios y lo siguen buscando y no se sientan menores a otros que suben arriba a contar testimonios no se sientan menores que aquellos que reciben una unción porque ahora lograron ser ministros o lo que sea gloria a Dios por eso pero si te tocó el arroyo quiero que sepas que Dios te abrace y te dice el botín lo voy a repartir con todos incluyéndote a ti y sigo contando contigo porque me eres muy valiosa me eres muy valioso para la conquista que estamos desarrollando y voy a hacer un llamado también algunas personas a las que Dios les habló para servir pero no tuvieron fuerzas o ánimo para decirle que si saben que deberían estar sirviendo al Señor y se sienten mal cuando hablan con su líder y le dicen que no pueden y Dios dice quiero simplemente que me entregues tu corazón pero yo sé que eres parte del ejército eres parte del equipo así que te animo a que vengas a recibir una impartición de Dios como mujer de Dios como hombre de Dios como gente de guerra Aleluya y los que estamos en servicio activo logrando y conquistando botín no vamos a menospreciar nunca porque nosotros también estuvimos así alguna vez o puede tocarnos a veces sentir que no hay fuerzas así que todo el ejército va a extender sus manos sobre esta parte del ejército bendigo en el nombre de Jesús porque ellos no han perdido nunca ese corazón de liderazgo por eso están hoy aquí por eso estás conectado hoy aquí por eso viniste porque tu hambre y tu amor por Dios están ahí como siempre te faltaron fuerzas te pasaron cosas el diablo tal vez te enredó con algo pero Dios dice eres mi hija y eres mi soldado varón eres mi hombre de Dios y también eres mi soldado y yo te considero dentro del equipo y yo sé que vas a mostrar mi fuerza en ti en uno de estos días y voy a hacer las cosas que planeé tremendas cosas pasaré contigo pero nunca te sientas por debajo eres hija y eres hijo porque yo te lo entregué así como algunos son tremendos líderes porque yo les di la victoria yo te quiero regalar más victorias te quiero regalar victorias te quiero regalar valentía te quiero regalar fortaleza aleluya por tu fidelidad por tu fidelidad algunos fueron heridos y la herida no les permitió correr como los demás y Dios dice hoy te estoy sanando muchos están siendo sanados ahora al ver al escuchar estas palabras y al ver esta imagen algunos me están viendo en un video otros lo están viendo en directo en este momento pero quiero decirte que este este ahora exacto es tu momento ahí ahora ahí mismo recibir la sanidad de tu herida en el alma y toma fuerzas porque el diablo no te va a sacar del medio el botín es tuyo sea como sea pero Dios te está por dar el privilegio de que seas parte y te levantes sano fuerte con fuerzas nuevas con ánimo nuevo y conquistes todo lo que Dios tiene para entregarte aleluya no sigas siempre orando pidiéndome perdón Dios dice ya te perdoné ahora disfrutame en la presencia y espera que te abras las puertas para que veas grandes cosas vas a sentir la fuerza y yo te voy a abrir camino tal vez no sirvas a Dios en el modelo que tenemos aquí en la iglesia con las células es posible que la mayoría de ustedes si sirva al Señor formando a otros porque ese es el llamado de Dios pero Dios te está por dar fuerzas para que le sirvas en la universidad donde estás estudiando tal vez vos pensabas que la carrera te estaba sacando el ministerio y Dios dice te puse en esa universidad para que sea profesional pero también para que me sirvas y seas mi soldado ahí y los persigas y rescates familias en ese lugar yo me uno a todos los soldados que están en pleno frente de batalla para bendecir Señor a este ejército aquí y declaro Señor que sabemos entendemos con toda certeza que el botín será repartido a todos y que cada uno de nosotros y aún ellos tendrán nuevas oportunidades de servir nuevas victorias por delante yo oro por todos los que están aquí adelante y declaro ahora declaro que se abren puertas nuevas sorprendentes del cielo trayéndote fuerzas en el ánimo fuerzas en el carácter hay una joven aquí que su lucha es que ama a Dios y quiere servirle pero los ataques de pánico son las que no te dejaban avanzar y pensaste que nunca podrías servir al Señor no te preocupes tu arroyo de besor se está terminando porque Dios ahora te sana te libera te da fuerzas y vas a conquistar con toda libertad en el nombre de Jesucristo oro por aquellos que fueron heridos en su niñez fueron heridos en su familia fueron abusados y que eso los debilitó y no pudieron seguir como otros en el llamado y Dios dice yo te sano te rescato y tú irás en rescate de muchos otros ahí está ahí está ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí está pasando está pasando está pasando está pasando está pasando está pasando más, 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 más oro por todos aquellos que cayeron al arroyo de Besor y perdieron fuerzas por el mal testimonio de alguien por un mal testimonio perdiste tu oportunidad de guerra y Dios dice nunca dejaste de ser de mi ejército y ahora sano tu herida la que te produjo ese mal testimonio ahora y te doy fuerzas, 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 fuerzas y declaro en el nombre de Jesús que comienza tu nuevo tiempo con Dios Aleluya y declaro en el nombre de Jesucristo que tu fortaleza se duplicará y que tu botín será extraordinario y declaro que ustedes como el ejército que está acá adelante recibiremos no sólo todo el botín y recuperaremos nuestra herencia lo que el diablo nos robó, los años que nos robó la oruga el saltón y el revoltón no solamente recuperaremos a cada miembro de nuestra familia a cada familiar apartado a cada familiar inconverso sino que además recibiremos el botín de Cristo como le llamaban al botín de David la conquista del mundo entero en bendiciones Dios te va a colmar de bendiciones hasta cubrirte por arriba de la cabeza porque Dios dijo y esto le digo a todos esto le digo a los que están sentados y le digo a los que están aquí adelante la palabra esta es para todos persíguelos persíguelos porque los alcanzarás y rescatarás a las familias persíguelos porque los alcanzarás y rescatarás a las familias persíguelos porque hay botín para tu guerra más allá de lo tuyo vas a conquistar la abundancia del cielo en todas las cosas en el nombre de Jesús y la última cosa declaro un espíritu de unidad somos uno somos uno soy uno contigo aunque no hayas podido seguir somos uno somos uno somos uno y el diablo no nos puede tocar lo declaro en el nombre de Jesús amén amén y amén muchas gracias por quedarte hasta el final a escuchar este mensaje y yo sé que Dios te va a ayudar a que no importa cuál sea tu debilidad cuál haya sido tu problema o qué haya pasado con tu gente o tu equipo Dios te va a llevar a esa gran victoria a retirar a recibir y a repartir un tremendo y bendito botín pero hay un punto que quiero agregarte que es muy muy importante y es que entiendas que aquellos que han quedado en el torrente de Besor por una cuestión de cansancio de estar exhaustos o de haber exhaustos por la lucha exhaustos por los problemas exhaustos por cosas en las que momentos decís no doy más la clave de esta gente fue que ellos recibieron el botín aunque no fueron a pelear porque nunca se despegaron del ejército ellos se quedaron a esperar a David ellos siguieron siendo soldados que estaban en un momento de cansancio esperando recibir fuerzas ellos no fueron de los que estaban primeros peleando ellos son los que se quedaron se quedaron David dijo son los que cuidaron el bagaje pero ellos no desertaron del ejército no se fueron a otros territorios no dejaron de tenerlo por líder a David si por alguna razón te quedaste en el arroyo de Besor y no pudiste seguir por alguna razón no pudiste seguir peleando como venías peleando tal vez dejaste un ministerio dejaste una célula pero la clave es que ellos no dejaron el ejército y no desertaron ellos no se fueron a otros territorios no se fueron a ponerse bajo otras autoridades ellos siguieron estando es más estaban tan unidos que cuando David volvió con los 400 que traían el botín y todas las personas y familias que habían recuperado ellos salieron al encuentro como una manera de honrar el trabajo que ellos habían hecho quiero decirte que si te tocó de alguna manera bajar un poco los brazos si tal vez dejaste de servir o dejaste la pasión que tenías cuando servías o tal vez te quedaste y no estás en camino porque pasaron cosas porque la situación te agobió porque perdiste el trabajo y ahora estás todo el día trabajando no importa la razón por la que sea nunca dejes de ser parte del ejército no renuncies no te vayas no te alejes que seas un soldado que en ese momento no puede generar una conquista no te preocupes mientras no te apartes de seguir en el ejército de seguir bajo ese mismo general quiero decirte que vas a recibir igual el botín porque alguna vez le tocará otro que está en el camino y vos serás parte del que está conquistando y todos recibirán el botín en partes iguales que Dios te bendiga y te dé fortalezas número uno para que si estás en el torrente de Besor recibas fuerzas y te actives para seguir conquistando tus propias conquistas y te animo a que si tuviste personas alrededor tuyo que aflojaron orá para que ellos no dejen el camino sino que descansen recobren fuerzas y sigan adelante sin perder nada de lo que Dios les dio te bendigo bendigo tu vida tu llamado y tu ministerio y declaro nuevas fuerzas y si estás enfrentando alguna lucha declaro que se establece una victoria poderosa en el nombre de Jesucristo gracias por quedarte hasta el final que Dios te bendiga gracias por ver el video 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 gracias por ver el video